Aquí estás viendo el quiropráctico realizando una terapia quiropráctica para tratar las hernias de discos cervicales. Una hernia de disco causa dolor, hormigueo y debilidad en el cuello, brazos y manos. Esta terapia ayuda a disminuir los discos herniados con el fin de quitarle presión a la raíz nerviosa, aliviando el dolor y en la mayoría de los casos evitando la cirugía. Doctor Mario López, quiropráctico profesional. Aquí estás viendo el quiropráctico realizando una terapia quiropráctica para tratar las hernias de discos cervicales. Una hernia de disco causa dolor, hormigueo y debilidad en el cuello, brazos y manos. Esta terapia ayuda a disminuir los discos herniados con el fin de quitarle presión a la raíz nerviosa, aliviando el dolor y en la mayoría de los casos evitando la cirugía. Doctor Mario López, quiropráctico profesional. Doctor Mario López, quiropráctico profesional, egresado de Pomo Universidad de Estados Unidos. 33 años de experiencia. Utiliza las mejores técnicas para el tratamiento exitoso de la mayoría de los problemas de la columna vertebral. Cuenta con miles de testimonios y opiniones positivas de 5 estrellas. Tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales.